Colombia es un país con unas características conocidas por todo lo que ha sido la acumulación y el despojo contra los pueblos, no es casual que sea el país en donde más asesinatos de líderes ambientales y de líderes de activistas de derechos humanos ahí en el planeta. Hay alrededor de 200 convenios de cooperación entre la policía y el ejército para cuidar digamos los intereses de las multinacionales. 70 empresas custodiadas por contratos que llaman convenios de cooperación. Sí, yo soy Javier Márquez Valderrama, director de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Penca de Sábila es una organización ambientalista y feminista que existe hace 35 años trabajando en la ciudad de Medellín y en el territorio de Antioquia principalmente y se dedica a la promoción de una gestión ambiental participativa de la mano de comunidades. Nosotros, la Corporación Penca de Sábila pertenece a la Red Vida, la Red Vida nace en el año 2003 en San Salvador y es producto de unos hitos históricos que hay que siempre mencionar. La manera como América Latina empieza a responder a toda esta oleada de privatización. Somos parte de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia que articula organizaciones que hacen la gestión comunitaria del agua en nuestro país. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios se define como una red que se articula con base en un decálogo de 10 principios fundamentales que son el agua es un bien común, el agua es un derecho humano. Para la humanidad el agua es la sustancia de la vida, somos agua y el agua inclusive fue la que garantizó la existencia de esta humanidad, de la inteligencia humana que el cerebro humano es agua, nuestro cuerpo es agua. Para la gestión comunitaria del agua en Colombia, por ejemplo, cuando uno con la gente campesina, con los pueblos afrocolombianos, con los pueblos indígenas, habla del agua, es muy fácil entenderla en esos atributos. Es la sustancia sagrada, el agua tiene que ser un bien común, el agua tiene que ser de todos, de todas, de la humanidad y de todos los seres vivos como condición básica de la vida. Colombia parece que fuera a salir de tres décadas de neoliberalismo puro y duro. con la constitución del 91, de 1991, se selló un diálogo, después de esa constitución surge 142 del 93 y 143 del 93 y las cito porque son leyes que marcan toda la tendencia a la transformación empresarial de la prestación de los servicios públicos en Colombia. se sella ahí como la partida hacia la privatización, entonces Colombia había hasta ese momento tenido un modelo público de prestación del servicio de agua y una presencia significativa de organizaciones comunitarias en todo el territorio nacional que nosotros lo decimos así, autogestionan el acceso de agua y en muchos casos el manejo del saneamiento básico en las comunidades rurales y en las periferias urbanas, pero a partir de ese momento lo que se ha venido es todo un proceso de generación de mercados de agua en donde la transformación empresarial de las empresas y obligan y coaccionan a las municipalidades a que sus empresas públicas municipales se conviertan en empresas mixtas o la llegada de multinacionales a las que se les entrega por contratación la prestación del servicio de agua y saneamiento básico, tenemos casos dramáticos precisamente con empresas españolas que desde más o menos los finales del 90 asumen por ejemplo la empresa de Barranquilla, una gran empresa que estaba en manos públicas y que iba pues digamos por lo menos era sostenible. Canal Isabel II y Aguas de Barcelona asumen esta empresa y hacen un desastre que lleva inclusive pues a ese caso de corrupción pues que ha sido tan sonado aquí y allá y tenemos pues la situación de aguas de Cartagena que también es por la misma línea de Ackbar y de lo que eso ha generado en la población. Me atrevo a decir que las organizaciones comunitarias son en sí misma una respuesta pues a la emergencia climática por su capacidad de estar en el territorio o sea una comunidad organizada que gestiona el agua o la gestión comunitaria del agua uno la podría caracterizar como gestión ambiental y entonces hacen muchas prácticas ambientales de restauración, conservación de la cuenca. Hay uno podría hablar de que de un ciclo hidrosocial del agua porque la gente habita el territorio y hace monitoreo comunitario cada vez inclusive nosotros desde la red nacional de acueductos comunitarios y desde las organizaciones de apoyo procuramos que se utilicen tecnologías que permitan que ese monitoreo comunitario se haga pues con los indicadores que pueden permitir pues hacer lecturas de mediano y largo plazo. Entonces creo que la otra dimensión de la gestión comunitaria del agua es la prestación solidaria de un servicio mediante pues un mecanismo que es de economía social y solidaria y todo lo que significa como entramado comunitario solidario. Si Colombia tiene 35 mil veredas que es como la población rural dispersa son 35 mil y en todas es la gestión comunitaria del agua la que garantiza el acceso y suministro. Las amenazas que se cierren sobre esta gestión comunitaria del agua que son pues todo ese proceso de hiperurbanización, la transformación empresarial que la legislación y las políticas públicas ordenan, la disputa por el agua con las multinacionales y ese modelo extractivista que se impuso en Colombia. Todo ello se puede revertir pues o por lo menos podemos avanzar en un marco normativo la gente de los acueductos comunitarios dice nuestra ley o la ley propia y es una ley que puede garantizar un régimen especial de protección a la gestión comunitaria del agua pensando en la ruralidad campesina. Sí, yo creo que las relaciones de cooperación sobre todo cuando se basan en el respeto mutuo, en la reciprocidad, una cooperación que, sí, una cooperación digamos de lado y lado es muy 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 importante pues para los procesos de los movimientos sociales y para los procesos pues de construcción de alternativas a la crisis social, a la crisis climática. Por eso la gente en Chile dice que el agua robada será recuperada. Hay que devolver a la naturaleza el agua en condiciones que la naturaleza pueda recuperarla cuando hacemos uso de ella para usos humanos también y para usos agropecuarios. En el caso pues de las aguas de uso múltiple en la ruralidad y defendemos que el agua tiene que ser siempre pues y estar pues en manos comunitarias y públicas.